Bueno mis craques, aquí el anónimo del FIFA con un video un tanto distinto Vamos a hacer un video, como pueden ver, de retos reales Y el día de hoy obviamente no voy a estar solo jugando Porque tengo unos invitados bastante especiales Se trata de los craques de What is FIFA? Bastante tranquilito los cabros Mamá vienen unos cabros, los cabros Este video pudo ser posible gracias a las canchas Santa Elena Soccer and Paddle Un club deportivo único y familiar ubicado en Avenida Santa Elena Con caletera poniente General San Martín Colina Si quieres agendar una hora no olvides hablarles en su Instagram Ahora si vamos con la acción En mis craques vamos a hacer dos retos Primero será el clásico de penales Y luego vamos a jugar un tiro de voleas Pero no van a ser cualquier volea Ya van a ver que tipo vamos a estar hablando Y esto no lo habíamos hablado con los craques El perdedor de estas pruebas va a tener una penitencia ¿Cuál va a ser la penitencia? Tener que correr por toda la cancha Ojo que acá hay gente Sin los shorts Y con los shorts así puestos en la cabeza Onda con puro boxer corriendo así Se van a identificar los tulachis Y así que ya lo saben mis craques Si quieren más videos como estos dejar un buen like Suscribirse al canal Y también miren la descripción Porque con los craques de What is FIFA en su canal Tenemos otro videito Sin mayor dilación Comencemos con la acción Vamos a empezar con los penales Van a tener tres oportunidades cada uno Y ahí vamos a ir eliminando Así que vamos De visita a la visita Davidcito 17 años Corredor compulsivo Mirá que te pongo Estos dos se van a hacer A Junior Fernández Ventito Francisco Prieto Ojo que para David Rompió la red Hermano rompió la red Virgo 17 años Baterista Como hobby Yo soy Virgo No Virgo Con T Me tuve Y el Sain Virgo Ojo Peter Sech Gracias Gracias Calma, me motive Déjame la palanca Ahora cabro El Anónimo Entro por el Marsupia Así que vamos a ver Las capacidades De arquero de Anónimo ¡Golazo! Matrox 20 años El Dios del Sexo Buenas cabros Soy el Matroxero Vamos a darles por esos tres Marciadez ¡Oh! ¡Marsupia! Oye, pero es arquero Muy fast No, pero deja el Marsupia Tienes que correr yo ¡Uy! ¡Dolió! Te va a ti ¡Marsupia! ¡Oh! ¡Marsupia! Marsupia 16 años Adicto a la paja Bueno, soy Marsupia Y probablemente voy a correr ¡Uy! Bueno, esa huella no la voy a hacer ¡Uy! ¡Uy! ¿Vos tenéis que dar la cara por Guarifay? ¿Quedo dar cara, güey? ¡No! No está todo dicho No está todo dicho Es verdad eso El Anónimo sigue Anónimo 22 años El dilantero del fútbol Todo depende de ti, güey No puedo mirar el ojo Con esa huella ¡Ja, ja, ja! ¡Para para allá! ¡Uy, uy, uy, uy! El Anónimo ¡Ojito que! ¡Me lo doy de la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojito que Marsupia dame el barco! ¡Marsupia dale, güey! ¡Tírate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Anónimo! ¿Es este el fin del hombre araña? Dependo de mí La presión La tienen los que tienen que llevarla aquí a la casa Yo no tengo nada ¡Uy! ¡Marsupia falló los tres! ¡Marsupia también! Así que vamos, muere y muere ¿Van a quedar la cara por G-1, güey? ¡Me vuelvo loco! ¡Aaah! Ahora sí que hay tensión Se motivó ¡Uy! ¡Uy! ¡Anónimo! ¿Quieres decir unas palabras Antes de todo? La pelota va a hablar Pégale luego, mascarita con che- ¡Marsupia está todo! ¡Aaah! ¡Uy! La pelota va a hablar ¡Claro, Marsupia! ¡Aaah, güey! ¡Marsupia! ¡Anónimo! No te puedo ver la cara Pero... Siento tu sufrimiento, güey ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! Yo pensé que los que venían de taller de fútbol Eran como cabros grandes, güey Es un niño Sale de su partido grande Julio aprovechado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Simplemente hay que cumplir Pero recuerden que viene otro reto Y la penitencia va a estar al final ¡Ojo, crackens! De momento yo tengo una pierna desnuda ¡Ja, ja, ja, ja! Viene el reto de voleas La siguiente persona que pierdo Si soy yo No tengo salvación Tengo que hacer la penitencia Que explicamos al comienzo del video Pero si es que hay otro finalista Vamos al desempate Lo que vamos a hacer Es que la persona que va a patear Va a tener una oportunidad De patear de volea Tirar la pelota así Y me avisan cuando esta de un bote Yo me tengo que dar vuelta Y pegarle de primera Así que ese va a ser el siguiente reto ¡Dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Parece facil Pero es bastante dificil Crackens No hay que confiarse ¡Ja, ja, 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 ja! Rápido, habilidoso, pichule ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni si cara la vi! ¡Ni si cara la vi! ¡Dale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale! ¡Ya! ¡Así ande! ¡No! ¡No! Perdemos en penales Pero es volea Nos salvamos Quedan los Crackens ¡Ya! Mati ¡Ya! ¡Oh! ¡Tres quedan dando pena! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡La chique! ¡El arquero! ¡Niko Perich! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Así Aaron! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los! ¡Ya! ¡Uy! ¡Mira más que el malu! ¡Por tu esquina, ve! ¡Oh! ¡La suerte es real! Bien mis Krakens, como tanto yo como Marsupia perdimos, lo vamos a desempatar haciendo tiros a un ángulo de la esquina de allá. Así que vamos. Son cinco opciones cada uno y obviamente el que haga más va a ser el ganador. ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Si Marsupia no hace este! ¡Se acabó! Y va a ser el perdedor de estos retos. ¡Vamos Krakens! ¡Marsupia! ¡Ojo! 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 ¡A la mierda! ¡Marsupia lo pierdo! ¡Marsupia! Le agradezco porque me salvó de ser el perdedor en mi primer video. Tenemos acá al Kraken. Perdedor. Así es, perdedor. Tiene su penitencia como dijimos al comienzo. Tiene que dar la vuelta por toda esta cancha. Están jugando niños, están haciendo pruebas. Y aparte allá en las galerías hay adultos weón, hay gente. Y Mardiuca, como se va a podar ahora, Tiene que sacarse el Chor, ponérselo en la cabeza y dar una vuelta olímpica hermano. Y vamos a tener esto grabado. ¡Marsupia! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Dale Marsupia! ¡Te vuelve loco Mardiuca! ¡El paquetón de Mardiuca! ¡Marsupia! 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 ¡Saludos, saludos, saludos al canal! ¡Marsupia! ¡Marsupia! Y ya mis Crackers, así terminamos el primer video de retos que teníamos abandonados. Hace un año no hacíamos porque obviamente estaba el COVID. Ya pudimos juntar con los Crackers de Waripa. Espero que realmente lo hayan pasado muy, muy bien en este video. Si fue así, obviamente dejar un buen me gusta, una suscripción para que sigan viniendo videos como este. Así es, suscribirse, activando la campanita. De verdad espero que les haya gustado bastante. Sin nada más cargar, soy fiel anónimo... ¡De FIFA!